Primeramente, dándole gracias a Dios por un nuevo día que nos ha bendecido, que nos ha regalado la vida y ojalá que todos allá también estén bien. Y vamos a preparar un famoso arroz. Este arroz lo vamos a hacer con almejas, pescado. Aquí hay diferentes formas, si uno lo quiere lo hace así, aguadomba. Si uno lo quiere lo hace bien seco. Este arroz le vamos a poner el nombre del arroz loco, porque va a llevar almejas, pescado, papas y todos los ingredientes allí para que quede bueno este arroz. Esto trata de comidas playeñas, comidas costeñas son estas. Estas comidas solo aquí se comen en la costa. Estas son las almejas, estas son las famosas almejas. Estas se pueden comer en diferente forma. Se pueden comer en sopa, en arroz, sudadas, como usted las quiera comer. Pero nosotros ahorita vamos a hacer este arrocito. Para todos modos hay que hacer nuevas comidas, porque miren, no podemos salir al pueblo aquí geniales acá para ir sobrepasando. Estas comidas ya varias veces las hemos hecho, pero nunca las habíamos mostrado. Pero ahora se las vamos a mostrar para que vean que aquí no se muere de hambre nadie. Vamos a regalar estas cosas para que nosotros comamos. Mire, estas cositas son bien ricas, miren, son buenas así en sopa. Sí, vamos a sacarlas todas para echárselas al arroz para que quede bien bueno. Ahí están ya solos los cascarones. Aquí ahorita le estamos sacando, aquí ya van quedando los cascaroncitos solos. Esta cosa es bien buena. Aquí lo vamos a hacer y para comer este almuercito que Dios nos va a regalar. Ya el pescado ya lo tenemos ya partido, miren, el pescado ya está partido aquí. Mire, este es bagre, miren, bagre. Esto va a quedar delicioso porque el pescado le da buen gusto al arroz y ya esto que otro gusto, por eso así porque va a llevarle diferentes sabores, pero se van a unir en un solo sabor. Así, así lo vamos a hacer. Aquí parten una papita para echarle el arroz que va a ser mi mamá. Cuando pase todo esto, cuando vengan aquí, si quieren un arroz, lo tiran con tiempo para prepararlo. Ahorita vamos a lavar el arrozito, miren. Rita, aquí está, lavarlo para salir de agua. Que una cierta persona me dijo a mí, amigo, que dice que el arroz no se lava porque se le bota la vitamina, será cierto. Será cierto o será mentira, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que los sucios se le botan la vitamina. Si la vitamina no va a despedir el arroz. Dicen ustedes, que si se le bota el arroz, se le bota la vitamina, dicen yo, no. Yo en mis años que tengo nunca había oído una persona así, pero aquí viene una persona que así nos dijo. A ver, va, cada quien cocina diferente. Pero nosotros la costumbre la tenemos siempre de lavarlo bien, bien lavadito, bien lavadito. Nosotros no tenemos la costumbre de yo solo así echarlo, sin lavadlo, no. Porque yo considero de que tantas manos que lo juegan, ¿verdad? Siempre tiene que limpiarse bien el arrozito para que la suciedad no se la coman uno. Pero cada quien es cada quien y piensa diferente. Consideramos, Mateo. Ahorita vamos a echar el arrozito. Miren bien, chelito el arrozito. Ahora venimos y lo meneamos, miren. Miren. Ata, miren. Y aquí ya va dando colorcito. Y ya luego le vamos a echar el arruita. Y luego vamos a echarle los siguientes ingredientes. Como les digo, este arroz le vamos a llamar arroz loco porque lleva de todo, de todo. Miren, toda cosa lleva. Aquí lleva varios ingredientes. Miren, lleva tomate, chile dulce, cebolla. Y después viene el pescadito. Y después vienen las almejas. Las papitas. Y luego viene para servirlo a la mesa y comerlo. Después de todo este proceso. Ahorita lo vamos a... Sí, se menea para que voy a echarle el agüita. Sí, porque para que todo el tomate se destira bien y quede bien, no quede payuno. A nosotros los albadoreños el arroz nos gusta bien chapulito. Bien chapulito, que no quede blanco. A algunas personas les gusta así blanco, va. Como siempre les digo, cada quien tiene su gusto. Pero a nosotros acá siempre nos gusta así bien, bien rosadito, bien, queda bien rico. Ahorita le vamos a echar el agüita. Ahorita venimos y le echamos el agüita. Bien, miren. Miren. Ponerle ahí, miren. Que vean como ya, miren como quedó el chapulito. Miren. Ya está el chapulito. Y ahora venimos así. La papa vamos a echar. Este arrocito va a quedar de chuparse en los dedos. Ya con un poquito de arrocito de este y un puñito de frijoles. Qué mejor comida. No dañina, no mala y saludable. Ahorita vamos con el pescadito. Aquí está el pescadito, miren. Así, miren. Miren. Y esto le va a dar un sabor, toque especial. Y ya va a ver usted qué rico va a quedar. Miren. Aquí miren. El arroz se hace con pescado seco. Con pescado seco, no con pescado fresco. Porque si lo haces con pescado fresco, se deshacen. Y en cambio el pescado seco da buen sabor. Creo que le vamos a echar otro poquito de agua. Hasta los hombres la pueden hacer. Esta es comida fácil. Esta comida cualquiera la puede hacer. Las almeras. Ah, las almeras. Miren qué ricas se ven, ve. Miren qué deliciosas se ven. Esta es la receta de mamatei. No se les olvide la receta de mamatei. La receta de mamatei. Buzo, señores. Buzo. Vamos a compartirle este video a mamatei. Pues señores, a compartírselo. Ahora deja el alicito allí. Miren. Esto va a quedar, ¿no? Delicioso, mamatei. Sí, esto va a quedar riquísimo. Esto va a quedar de chuparse los deditos. Rico se ve esto, miren. Esto se ve muy rico. Esto solo aquí se... Lo va ya solo aquí en El Salvador. Que se rebajen las conchitas. Que quede revuelto. Porque si no, solo arriba van a quedar. Y abajo no. Ahorita aquí ya solo esperar a que se cueza. Y come. Como unos 5 minutos, digo yo. Ahorita ya miren cómo está el arrocito. Está bien delicioso este arrocito, miren. Eso le quedó. Aquí está el pescadito, miren. Miren, aquí está el pescadito. Las almejas no se ven casi, pero bien. Lo es moatei. Ahí están, miren. Ahí están, miren las almejas. Miren, ahí están, miren. Como son pequeñitas no se ven, pero miren. Ahí están, miren. Ahí están las almejas. Y qué rico se ven, miren. Ahí están, miren. Ahí están, miren. y este es el pescado, mire que rico se ve, está delicioso, mire amigo, estas son comidas deliciosas, son negritos, pero son bien ricos estos frijolitos, aquí mire, 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 vaya, está de chuparse, cualquiera lo puede hacer, es bien fácil hacerlo, y hasta los varones lo pueden hacer, los jóvenes, las jóvenes, los ancianos, todo, porque no tienen trabajo para hacer, pero hay que secar el pescado también, hay que tener pescado seco para secarlo, porque si no, no se puede, porque ese pescadito, ese bagrito que le echó, se miraba bueno, estaba rico, rico, si, se miraba, se miraba bueno, si, con limoncito, mire, limoncito, unas tres tortitas calientes, está rico, 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 eso ha quedado, chulada, mire, mire que rico quedó, eso quedó una chulada, mire, mire, delicioso, que más comida esa, mire, está bien bueno, con almejitas, con almejitas, pescado seco, arroz, ahí se le va a hacer a ese platillo yumba yumba, mire, mire que están comiendo, el arroz y loco, ahí se le va a hacer yumba yumba, mire, aquí se dice yumba yumba, mire, 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 no, si quedó, si, está bueno, está bueno, mire, eso está delicioso, vamos a seguir haciendo más amigos, pero ahorita estamos entretenidos, pero vamos a seguir haciendo más platos, les va a ir preparando más platillos, ahí a las personas, yo platos de garitecos, platos de costeños, estos son platos costeños, son de la mera playa estos platos, de comida pues, la comida, los platos no son de, a ver, la comida es la de aquí, costeña, comida que se hacen solo en playa, pero, gracias amigos, gracias por estarlo viendo ahí, siempre, les pedimos que siempre los acompañen en todo momento y siempre les pedimos el like para nuestros canales y que Dios les bendiga, nos compartan el video para que cada día más y más y más se vayan agregando y vayan viendo nuestros videos, allí Dios les bendiga.